Ya estamos de vuelta aquí en la desmañanera, mi queridísimo Ferds. Hay que decir al querido público que el día de hoy tenemos una invitada que ha sido polémica. Sí. Ha sido polémica. Estaba en el ojo del huracán. Le damos la más cordial bienvenida aquí en la desmañanera a mi queridísima Palmira. ¿Cómo estás, Palmira? Bien. ¡Bien! 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 ¡Bravo, son fuertes! ¡Bravo! Gracias, pues, muy contenta el día de hoy de estar con ustedes. Después de este, de esta polémica, como lo mencionan, que detrás de todo esto, créanme que me he sentido bastante indignada, ya lo mostré ahí en mi video, porque, pues, los ataques siguen y siguen, y fue desde el dos de febrero, día de la candelaria, que me acuerdo perfectamente, y siguen, y y realmente ya estamos en fechas amor y la amistad, el amor y la paz, y y yo creo que hoy contenta por estar con ustedes y mostrar la verdad. Oye, a ver, la pregunta de los sesenta y cuatro mil, ¿sí lo dijiste o no? No lo dije, y quiero mencionar que estoy muy triste por todas las personas que se sintieron ofendidas, y que me, bueno, me dijeron una de las respuestas que que realmente fue un ataque que inclusive temí, y y déjame mencionar amenazas, ¿no? De de salir a la calle, o sea, salía el súper así de que con la careta. Con cubrebocas. Porque sentía que las personas decían, oye, es que ya lo dijo porque esta chica que trabajó lo dijo, ¿no? Entonces, fue de manera eventual que estuvo con nosotros, yo no 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 tenía el gusto de de conocerla como como era realmente, ¿no? Pero a veces te gana el sentido humano que que ya platicábamos, y creo que el ser demasiado bueno, a veces las personas quieren pasar sobre ti. Oye. Aquí lo hemos dicho en este programa. Sí. Estamos en una época complicada, donde nos dimos cuenta que que el el la raza humana no está preparada para convivir un veinticuatro siete. Sí. Ahora son más delicados, ahora, yo yo lo he dicho con con las palabras. No les embona. Ningún chile les embona. Oye, Cristian, pero aparte, lo importante en esta opción es que fue exhibida su privacidad. Claro. ¿No? Al final de cuentas dice Palmira, bueno, no, no, no soy yo, ¿no? La del audio no soy yo, pero lo que intentaba hacer Diana, que fue su maquillista, aparte de ser trabajadora y parte del staff de Palmira, en en su momento en el certamen de belleza, pues también exhibió unos audios supuestos de WhatsApp, que es una red social también, pero supone que es privada. Entonces, aquí eso es lo importante porque debe haber un tema legal. ¿Tú ya procediste legalmente? Sí, fíjate que ya tuve ese proceso que es bastante largo, ustedes lo saben, le en donde mostramos de viva voz todos los sucesos, cómo sucedieron, y menciona lo que lo que tú bien dices, ¿No? Independientemente creo que es violar la privacidad. ¿Qué confianza puedes tener en una persona así que realmente dice bueno, es que ella me dijo, ¿No? Imagínense, todos, todos me decían, es que por más, aunque tú lo hubieras dicho, y hubieras dicho más cosas de que nosotros como somos como chavos, como relajados, no es lo mismo estar a cuadro, y ustedes lo saben de profesión, ahorita que, que bueno, obviamente estamos fuera de cuadro, y echamos relajo, pero no es como que un tema de, de, de poder evidenciar, o que yo diga, oye, ¿Sabes qué? Yo sé que tú eres súper famoso, y, y dijiste esto, y te voy a quemar si no me das dinero. Imagínense, ¿Cómo se sentirían ustedes que alguien de, de su confianza quiera chantajearlos con este tema, la verdad? A ver, o sea, que tú estás diciendo que antes de que se filtran estos supuestos audios, tú recibiste una extorsión por parte de Diana. Sí, eso fue lo más grave, ¿Eh? Porque tú dices un año, o sea, es como si yo, tú me debes algo, y después de un año, te digo, oye, pero es que me debes cosas, y me debes horas extras, yo creo que los acuerdos se hacen con los representantes de cada, de cada misa, en este caso. Tiempo. Claro, y en tiempo, ¿Por qué cobras después de un año después, no? Qué ingenias en todo ese año, ¿No? Ya me salieron ahí con la OnlyFans, páginas en Instagram. ¿Te abrieron OnlyFans? OnlyFans, yo dije. No me digas eso. Ni siquiera me van a dar las. Mándame link. Ni me lo sé, no sé que estén posteando que no es mío, pero imagínense, o sea, ahorita la gente, pues sí, muchos amigos me decían, inclusive, unos amigos de Monterrey, oye, que la OnlyFans, ábrela. Yo digo, no la quise abrir porque realmente es un tema ya como como más allá, ¿No? Y que alguien más esté ganando por ti a cosa de tu imagen, creo que está muy cañón. Oye, a ver, te acusan de racista, de homofóbica, ¿Sí lo eres? Claro que no, de verdad que yo me me sorprendo porque cuando vi el boom de notas, yo dije, no puede ser, ¿Por qué? Porque las personas que me conocen, la mayoría de mis amigos tienen diferentes preferencias sexuales, y de verdad, me dicen, oye, es que tú tienes más amigos que amigas, ejemplo, pero realmente he tenido una conexión con ellos porque no se trata de una preferencia, no se trata de un color de piel, como lo mencionas, se trata de la calidad humana que tengas, eso es lo que nos nos identifica, ¿No? Y lo que nos el día de hoy nos debería de unir por más, ¿No? Porque todo el tiempo estamos pegados en el celular, pero qué difícil es poder conectar con una persona, verla a los ojos, y realmente sentir esa 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 calidez de oye, te saludo, ¿No? Ahora es cómo estás bien, pero realmente es muy difícil que las personas de cierta manera se pongan a pensar con esos comentarios que dijeron que son míos y hacer mal a otras personas, y bueno, a mí particularmente sentí esa ese ataque, esa discriminación, esa violencia hacia mi persona. Oye, oye, Valmira, no sé, te 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 quiero preguntar, como figura pública, muchas veces les dicen, oye, fíjate que traigo el rime, el fulano, anúncialo, ¿No? Este, y te doy una una cajita de diez rímel, ¿No? Claro. O o una lanita por esta mención en en tus redes sociales, o algo así. Eh, ¿Se ha mermado trabajo ahorita por esta situación con 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 clientes o con cuentas grandes que también supongo debes de tener? Claro, mira, teníamos un proyecto y y que muchas personas lo saben, teníamos un programa que se transmitía precisamente todos los viernes por una cadena reconocida de televisión. ¿Cuál? Lo que usamos. ¡Hombre, dígame! Sí, no pasa nada. Bueno, aquí no pasa nada por por Televisa, lo transmitíamos, lo dejamos parado, ¿No? ¿Cómo crees? Ya en días de tener precisamente ya, pues ahora sí que algo diario, porque era todos los viernes. Entonces, tú crees, tú sabes perfectamente que has estado también en 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 estas cadenas de televisión, que pues realmente ahí el tiempo es oro, ¿No? Claro. Entonces, estar entre abogados y demás, ya me voy a reportar para ver realmente lo que ha pasado, pero créeme que los responsables de esta campaña de desprestigio, pues van a tener que pagar esas cuentas que pues tú al final de cuentas sabes que son proyectos que llegan a identificarte y que te discriminen por algo que tú no dijiste. Valmira, pero, pero, pero aquí la pregunta también de los sesenta y cuatro mil en el en el lado humano hay frustración. Sesenta y nueve, Cristian, sesenta y nueve, me acaba de comentar producción que son sesenta y nueve. Pregunta de los sesenta y nueve. Es correcto, ¿Verdad? La pregunta es, ¿Hay enojo, frustración, coraje, rabia, este, venganza? ¿Qué pasa en este momento por tu cabeza? Porque son mil cosas, son millones de ataques de gente que a lo mejor ni siquiera sabe. Sí, no. O sea, el contexto real de lo que pasa en 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 el tema, ¿No? Porque a veces, a veces las personas que se sienten juez. Sí. Y dimensionan. Y más en redes sociales. Crucifican de una manera. Pero, ¿Y tú? En este momento, ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Has llorado? ¿Ya lloraste? ¿Ya berreaste, pataleaste? Fíjate que fue sí la tristeza más, porque a veces cuando te ayudas a una persona y le das la mano aún sin conocer una trayectoria atrás que hoy sí menciono que es importante que que la vean, porque a veces te sorprendes que que las figuras reales como que son como íconos del maquillaje llegan y te dicen no, no me debes nada y que puedo mencionar que que son grandes maquillistas y que una chica que le di la oportunidad porque mencionó que no tenía un trabajo y yo le dije claro, de parte del staff y que esa misma persona que tú ayudaste el día de hoy quiera sepultarte, ¿No? Y te muerde la mano. Claro, o sea. Son ingratos diría mi abuela. La usó de escalón literal, ¿No? Sí. La usó de escalón. Uy, si te contara yo, tengo una comadre que acaba, acaba de ser mamada. De verdad. Sí, te lo juro. La frase de te dan la mano, se toman el pie y te quieren aplazar, es muy real, ¿No? Entonces, para mí es como el tema de pues desilusión, sí me he sentido muy triste porque he sido muy atacada, he temido realmente hasta por la seguridad y mi familia igual. ¿Ha salido con miedo a la calle? Sí, con muchísimo miedo y créeme que 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 fue así de que el cubrebocas hasta acá y todo y porque la gente como que sientes que sí se te queda viendo, que te critica y que solamente por ver un título. Pero te han parado a lo mejor en el centro comercial, en la calle o en la gasolinera. Oye, ¿Por qué dijiste? ¿Por qué criticaste? O has escuchado que te digan algo. Sí, sí, la verdad es que sí, a mi inclusive a mi familia le dijeron a mi hermana, oye, que no vengas aquí porque tu hermana racista, o sea, a mi hermano, a mi mamá, y y yo realmente me preocupo por ellos porque ellos me conocen y dicen, oye, este tema de los medios de verdad es muy difícil y y yo y yo yo acepto y ustedes como comunicólogos lo saben y es un maestro nos decía, yo creo que ustedes como comunicólogos deben de saber que es muy diferente a un doctor que entierra sus errores, a un abogado que los encierra, ustedes los publican, ¿No? Entonces he sido cuidadosa diez años en esta carrera que el día de hoy digo, bueno, o sea, ni siquiera me me dan la oportunidad de que la gente sepa y que digo, si fuera mío me sentiría súper mal, pero me siento aún más mal porque no es mío y me critican, me señalan y y me atacan demasiado, ¿Ves? Oye, pero mira, a ver, eres originaria de Oaxaca. De Oaxaca, de la ciudad de Guapapan de León. A ver, pongo este este tema porque finalmente ha habido situaciones a Yalit Zaparicio. Sí. También de repente le han tundido en redes. Horrificio. Sí. Le han agredido. ¿Cuál es tu tu opinión? O sea, ¿Tú crees que hay que se ensañan con la mujer? Que no lo hacen con, porque no lo hacen con un hombre. O sea, justamente van y se ensañan sobre un tema que finalmente lo estás llevando de manera legal, pero ¿No sientes que hay como una hazaña en especial con la mujer? ¿Tú crees que es un tema de género? Sí, mira, creo que creo que eso está algo muy marcado y que el día de hoy yo lo he yo lo he vivido y yo cuando veía que atacaban mucho a Yalitza y y yo decía. ¿La conoces? No tengo el gusto de conocerla, mira, Guajuapan está en la Mixteca que está al lado de Tlaxiaco de donde ella es originaria. Me hubiera encantado, bueno, conocerla y y espero algún día conocerla y y veo como ella es la embajadora de la buena voluntad, como a pesar de todo ha salido adelante, ¿No? Y como y como la critican por un tema de que de que si de estatura, de color, yo creo que lo más importante sí realmente está dentro de nosotros, de lo que aportamos, ¿No? Entonces, creo que sí, hoy en día las mujeres son muy señaladas, muy atacadas, y y creo que no deberíamos de ser así, creo que deberíamos de de unirnos más que nada hoy que el día de hoy estamos y con esta pandemia no sabemos el día de mañana vamos a seguir y y pensar en esta unión en vez como de atacar y de señalar al otro, ¿No? Bien decían que a veces el enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿No? Y el día de hoy lo veo lo veo precisamente con con esta chica que yo ayudé y que inclusive se está liando en cierto sentido en redes sociales a a a que por ejemplo yo soy en vías de otro concurso en de que oigan quiten la corona para que México no concurse y tú dices ¿Por qué te alías con un extranjero para que tu país no salga a la luz? No nada más porque porque yo no lo puedo hacer y no quiero que tú lo hagas voy a pisotearte y y prefiero que nadie vaya creo que eso es un tema de de ego bastante complicado ¿No? Y creo que tenemos que ponernos sobre la mesa. O de inseguridad de las personas. Yo creo que fíjate que muchos amigos inclusive empezaron a seguir que los abogados de Oaxaca que los psicólogos de Oaxaca y yo veía lo que ellos me me comentaban como que me querían aportar ¿No? Y me decían es que esas críticas no tienen que ver contigo tienen que ver con ellos entonces tú no te puedes sentir mal ¿No? Porque porque hay algo algo que de en esas palabras sientes como que hay siento que me lo dijo a mí ¿Por qué nos atribuimos palabras que no somos? Creo que eso es algún tema bastante complicado. Oye yo tengo una duda nada más ahí pero mira se comentó que te mandaste a realizar e incluso una corona igual a la que nunca se dio aunque sí hubo ganado porque ya no entendí bien el concurso de Miss Global. Tengo unos amigos en Tepito que las hacen bien bonitas. El concurso de Miss Global. Ay de verdad. Supuestamente ganó la República Checa ¿No? Sí. Pero después comentaron o salieron a decir que admitían un error un pequeño fraude dijeron que el patrocinador de de Oaxaca luego hubo ciertos errores y ahora con estos audios el el punto que rematan es que tú te mandaste a hacer una corona igual. No eso es totalmente falso y por ahí que está ahí el chico que me pase la banda porque ahí está la banda de mister en. Aquí estamos la banda. Claro que sí. Sí, acá está la banda. La banda de San José. Iba a traer la corona chicos para que vean la autenticidad ahí por la bolsa. Es una. La banda. A ver por ahí. Ándale. Ah, ñe, ñe. Este es. Pase usted. Sí, pase. Cruces. Ah, ñe, ñe. Mira, mira, mira. Ahí va el milagro. Eso. Ando con la corona de arriba para abajo porque a veces tengo. Miren, yo les quiero compartir. Yo soy muy aquí. Es mi vecina. Es su vecina porque toda la familia y mamá es de Guanajuato. Tengo orígenes acá. Ok. Después de representar a México me dices puedes representar a cualquier estado. Oaxaca ya estaba representado en este tema de la pandemia. No tenían estados. Los concursos se fueron para abajo. Y la finalidad es llegar a ser una una mexicana, ¿No? Entonces, este esta corona que me dieron me la dieron por designación en noviembre del dos mil veinte. No se parece en nada. Y no, bueno, lo que tiene es que es como dorada, pero todas las coronas son doradas y plateadas, inclusive el anillo que de compromiso, ah, no se grande. No. ¿Tienes novio? No. Tienes novio, la verdad. Hoy en día no puedo dar más declaraciones. Ah. De hecho, me hacen nota que mi vida es muy privada, pero no puedo decir más, más que. No, pero ¿Pero si hay alguien en tu corazón? Sí, claro. Ay, muchachos, lamentamos, decepcionados a todos. Sí, sí, sí. Pueden retirarse ya. Gracias. Ay, qué fuertes declaraciones. No, no es cierto. Es, pero creo que es importante eso, ¿No? O sea, mencionar que, que siempre he llevado mi, mi vida privada así, y que no me mandase ninguna corona, o sea, ni este anillo que que yo menciono, y se me hace muy chistoso porque se mandó a hacer una corona. ¿Por qué te lo pones en el dedo majadero? Sí, ¿Por qué? Es que para saludar a las personas. No, es que ese es el único que me queda. Para saludar a las personas traicioneras. Exactamente. Venga. No lo supiste. Piquete azteca. Y piquete azteca con todo. Imagínate, no, quiero decirte, o sea, es muy falso, o sea, imagínate, ¿Cómo vas a creer tú que en medio de la polémica yo me mando a hacer una corona igualita? O sea, es una locura, es una locura, y y dices, ¿En qué tiempo, en qué, en qué era vives, ¿No? Y confundirme con Lupita Jones, que no tiene nada que ver con este concurso, confundirme con otras personas que el concurso global tiene que, no tiene nada que ver, ¿No? Es, es un tema bastante diferente. Porque aparte lo seguiste, lo seguiste, bueno, lo siguieron mencionando y mencionaba a Lupita Jones, lo metieron, lo metieron, la metieron. ¿Conoces a Lupita Jones? No tengo la fortuna de conocerla. ¿Te gustaría estar con ella en su certamen? Sí, bueno, me encantaría. Sí, díate que a lo mejor puedes estar en ese certamen. Mira, yo, a mí me encantaría cualquier concurso que llegue a una finalidad y bueno, mis universos son los concursos más importantes, yo encantada, no he tenido la oportunidad de 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 pues poder estar porque en el tiempo que se hizo todo este tema de la Mexicana Universal, yo era conductora de Azteca, ya que puedo decir nombres, y me no me permitían, luego me pasó a Televisa, y creo que no he tenido la oportunidad, ¿No? Y también quiero mencionar algo que es muy importante, creo que en Oaxaca me he sentido discriminada y quiero decírselos. ¿Cómo crees? Me dicen, es que tú no pareces de aquí, ¿Eh? Obviamente mis orígenes por parte de mi madre, ¿No? Pero yo digo, mi papá nació aquí, mi abuelo es de aquí, entonces me dicen, no, ¿Eh? Me hicieron llevar mi acta de nacimiento, entonces, en Oaxaca se han elegido un poco más a chicas de color, y digo, bueno, está bien, nos identifica, pero miren, imagínense, también un tema de discriminación, porque tú dices, bueno, entonces, por no ser de color, también me discriminan, o ¿Cómo está la cosa? O sea, el suelo debe ser parejo, ¿No? Sí, o sea, pero. Exacto, y hay algunos comentarios en redes sociales que decían, oigan, ¿Por qué se ofenden si de cierta manera los comentarios que se ven en el audio, sean o no sean ciertos de esa chica, pues, cuando vas al mercado y te dicen, bueno, pásele, no, no te dicen, no te dicen otra cosa porque ya te ofendes, ¿No? Entonces, creo que es una cuestión también de la doble moral, ¿No? Vean los audios, analícenlos, yo como les digo, no son misos, es un tema de extorsión, pero creo que deberíamos de de ser un poco más empáticos de saber que que si lo dijo, que si no lo dijo, ¿No? Que si se mandó a hacer la corona, es un tema ya realmente como de de chisme, ¿No? Mira, ya que te tenemos aquí, te puedo decir que que no se parece nada, tan solo las muletillas, güey, o sea, no. O sea, hello. Hello, hello, pi. Como hablaban en el en el audio, ¿No? Pues es muy diferente lo que a lo que nos demuestran ser para mirar. Oye, pues mira, yo sé que han sido momentos difíciles, sin embargo, yo aquí te pregunto, ¿Sigues creyendo en la humanidad? Sí, creo que. Después de todo, después de las traiciones, es es como una ruptura amorosa. Sí. ¿No? Te Sí, te decepciona. Te decepciona el varón, te te decepciona el macho alfa. La miga. ¿Sigues creyendo en la humanidad? ¿Seguirías dando la mano? Creo que sí, creo que las personas que 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 me conocen y y me lo han mencionado, hay que tener sí, de cierta manera saber la trayectoria de una persona, pero creo que lo más importante es que tú no cambies, porque si tú un día ayudaste a alguien y te pisoteó y y te hizo así, el día de mañana, ellos van a tener su factura, pero si tú sigues siendo una buena persona, te va a seguir yendo bien. Entonces, creo que sí hay que poner límites, por supuesto, y saber con quiénes personas tratas, pero creo que lo más importante y la enseñanza que me deja es que el día de hoy más que nunca tenemos que ser más humanos, porque yo lo veo, tengo una fundación en donde adopto a cachorros de la calle, y yo lo voy y digo. A ellos a ellos les das de comer un día y te recuerdan toda la vida. A alguien le das de comer un día y si al día siguiente no le das, te odia. Entonces, creo que es importante. A aprender eso, ¿no? Yo la verdad me han corrido de millones de departamentos y mi mamá ya ya me ya me vetó porque me dice, oye hija, otro cachorro, pero lo que yo hago es ayudarlos a ellos porque de verdad que son sumamente agradecidos y ellos son más humanos a veces que uno, ¿no? Ya, ya, ya entró aquí bien, ¿eh? Sí, no, tú. Ya cayó perfectamente. Cuando quieras estar aquí en la desmañada, te estamos invitando aquí formalmente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Básicamente, ¿verdad? Pues encantada de conocerlos, chicos. Oye, eh, te queremos agradecer mucho que estés aquí en este en este espacio. Miquísimo, ¿verdad? ¿Algo que le quieras decir? Sí, ¿no? Pues mucha suerte. Aparte de pedirle su teléfono. No, en ese teléfono de de mí, no, ya dijo que está comprometida. Ya plantamos. ¿Por qué? ¿Dios? ¿Ves todas? Dios, ¿por qué? Todas las que han pasado aquí comprometidas. Mira, Azul Elizondo, lo tenemos aquí afuera, pero mira, hasta amarrado porque ya, ya, ya. Si te lo juro. ¿En serio? Francisco N. Francisco N, no, bueno. Que vino a poner la cámara y está todo. Ah, sí, le tambaleaban. Que se porten bien. Sí, Presi, sí. Es que sí, es el presidente. Oye. No, 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 muchas felicidades. Muchas gracias. Qué bueno que acabes esta parte y mucha suerte, mucho éxito en el siguiente concurso. Oye, y y y pues bueno. Gracias, muchísimas gracias. Mucho éxito. Gracias, pues yo te los agradezco. Y estaremos pronto tenerte de nueva cuenta por acá. Pues mira, estaremos muy cerca porque estaremos aquí en Guanajuato haciendo mucha labor en el tema ecológico aparte de social, así es que yo encantada de estar con ustedes, gracias por este espacio. Algo que le tengas que decir a a a a esta chica, ¿Nada? Ah, ¿A quién de todas? Ah. A Diana. No, pues bueno, yo lo único que le quiero decir es que realmente se ponga a pensar que no nada más es hablar de extorsionar, o no solamente es la fama, lo más importante que tenemos las personas es lo que llevamos dentro, y cómo te vas a sentir el día de mañana de alguien que te ayudó, que te abrió las puertas de de pues esta oportunidad de trabajar a nivel internacional y y que se ponga a pensar en eso, creo que es lo único que le debo, le le deseo que le vaya, la verdad, bastante bien en lo que haga, pero que ahora lo haga con una conciencia de no dañar a la persona de al lado, porque eso la verdad está muy mal, y si nosotros deseamos eso, pues nos va a ir mal, ¿Verdad? Mi carnal, yo también tengo algo que decirle a esta señora, ¿Cómo se llama? Díselo, Diana. Diana, Diana, si eres maquillista, ¿Por qué no lo haces efectivo para ti, mija? De veras, tres pesitos de tu chamba para ti misma, igual te puede ayudar. Te mando besitos peyoyes. Vamos a recomendar a una amiga. Mira, ayer fue catorce de febrero, hoy es quincena, te alcanza para ver, vetele, aunque sea vos, mija. Producción, producción, ¿No? Por favor. Y va a haber besito peyoyesco para que no te quejes. ¿Verdad? Pero bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Te queremos. Excelente mañana. Y gracias por venir. Gracias.